¿Cómo anda la gente? Acá Javo Machado, loco. En la previa del debut de Uruguay. ¡Vamos! Estamos acá, a ver si podés enfocar mínimamente. Estamos en el estadio de La Plata, que hoy debuta Uruguay contra Irak. El debut de Uruguay Sub-20. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo nos va, pero espero que este sea un gran vlog. Saben que pueden seguirme en las redes sociales para seguir el contenido. Si quieren ver un poco más del mundial, de lo que se viene el Sub-20, Javo Machado en todas. Pueden suscribirse a mi canal y bueno, que disfruten de este video que ya estamos esperando. Que por acá va a pasar el ómnibus de la selección. El ómnibus de la selección uruguaya va a pasar por acá. Y nosotros ya lo estamos esperando para hacerle el aguante a los burices. ¡Vamos muchachos! Ya recibimos al ómnibus de Uruguay y ya estamos en el estadio, loco. Vengan, vengan, vengan por acá, miren. Está jugando Inglaterra contra Túnez en este momento. Está ganando Inglaterra. Está ganando Túnez. Perdón, estoy re perdido muchachos. Perdónenme. Inglatúnez. Miren lo que es este plano de la cancha. No, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn the business out of nothing. I got a poker face, but honestly, I'm not wanna bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy. It was built to be rough. Y dijeron que tenés cositas de Suárez. Puedes estar, no sé, si jugando a la pelota. Tengo alguna cosita de Suárez. Mirá, mirá, mirá. Bueno, obviamente que estamos acá alentando a los Urize. Ayer hicimos un golazo en el gremio y, bueno, obviamente que estamos apoyando a los muchachos y que den todo en este Mundial porque son espectaculares. Y argentinos, ¿no? A Leo no viene a ver. Bueno, la verdad que es espectacular lo que se está preparando, lo que se está formando con el Mundial Sus 20. Esperemos que sea espectacular y que a Uruguay les sea muy bien. Yo soy Leo Messi uruguayo. Ah, hay dos, hay dos. Está el argentino y está el Leo Messi uruguayo. Yo soy más del mate amargo, del chivito, del candombe. Es espectacular. ¿Y Pajarito Valverde? Bueno, la verdad que estamos apoyando a los muchachos. Nos vinimos a ver Madrid después de temporada que lamentablemente no ha podido ganar la Liga, pero ganamos la Copa del Rey y ahora apoyándole a la Sub-20. Ya estamos al arranque del partido, ya que alentó Uruguay. Ya entraron los pibes a la historia y están pronto arrancamos. Yo soy un hincha, soy un gordo platista. Ganen o no vuelvan. Vamos arriba los pibes, muchachos. Vamos, vamos que podemos. Se están ganando fotos allá. Ahora sí, muchachos. El equipo titular de Uruguay para hoy es un equipo que ya sale de memoria. La magia de la edición me lo va a decir acá. Este es el equipo titular, pero yo te lo digo de memoria. Juega el Randal, juega el Facu, juega a Bocelli, juega a Mateo Fontenet. Juega a Maturro, juega a Paredia, juega a la amiga García, juega a Valdos, juega a Ezefillo, juega a Luciano Rodríguez y juega a Andrés Ferrari. Ya como no sé, papá. Vamos, vamos, que se rega el partido. Bueno, muchachos, arrancó el partido acá en La Plata. Vamos a la Celeste, carajo. Bueno, Loco, Mati Abaldo, carajo de Uruguay. Acabar de... estaba complicado, estaba asombrado. El partido ahora se abre y es nuestro, Loco, ahora se abre. Arranca el segundo tiempo, Uruguay 1, Irak 0, con gol de Abaldiño, Loco. Vamos a la Celeste, muchachos. Venga, manógrafo. Hasta ahí llego, eh. ¡Dale, Andrés! ¡Dale, Andrés! ¡Dale, papá! ¡Vamos, vamos Uruguay! ¡Vamos, vamos Uruguay! ¡Vamos Uruguay! ¡Vamos Uruguay! ¡Vamos Uruguay! Ahora sí, se la abrió el Alco Alambi. ¡Vamos Uruguay nomás! ¡Vamos Uruguay! ¡Vamos! ¡Vamos Uruguay nomás! ¡Vacu! ¿Cómo era que decía que se reía Abaldo? Decía que se reía Abaldo. No me acuerdo. Uruguay está parcialmente con diez jugadores porque aparentemente Mateo Ponte se fue a echar un garque. Le vamos a preguntar después. Después le voy a mandar un mensaje. ¿Qué pasó, Mateo? ¡Ah, se va, Mateo! ¡Cepillo! 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 ¡Qué gente! ¡Fuego más! ¡Vamos! ¡4 a 0! ¡4 a 0! ¡4 a 0! ¡4 a 0! ¡3, Chapa! ¡Cepillo! ¡Cepillo! Bueno gente, terminó el partido, ganó Uruguay 4 a 0 en el primer partido, el partido debut de la Selección Uruguaya Sub-20 Un partidazo y la verdad tremendo día, donde pasamos por un montón de emociones, ya estoy medio picado Pero bueno, feliz y contento, nos vemos el jueves en el próximo partido, nos despedimos acá Tremendo loco, pueden seguirme en las redes sociales, jabón machón todas Ya saben, suscríbanse a mi canal para seguir viendo contenido en este momento del Mundial Sub-20 ¡Vamos arriba loco!